¡Suscríbete al canal! En este 2020 conmemoramos con orgullo el 35 aniversario del lanzamiento del Morelos 1, primer satélite de telecomunicaciones de México, que tuvo lugar el 17 de junio de 1985. Esa fecha hizo historia, pues significó la entrada de México al selecto grupo de países con un sistema satelital propio. Las inolvidables imágenes del transbordador espacial Discovery, despegando desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral con el Morelos 1 a bordo, dieron la vuelta al mundo y quedaron grabadas en el corazón de toda la población mexicana. Como motivo de este gran orgullo nacional, México tenía un satélite propio por primera vez en la historia. El 17 de junio de 1985 quedará inscrito como un día histórico para las telecomunicaciones en México. Un proyecto que se inició en 1982, el de que México contara con el sistema nacional de satélites, se cristalizó hoy al ser puesto en el Morelos 1, el primero de los dos satélites que conformarán el sistema Morelos. Meses y años de trabajo, largos periodos de entrenamiento para decenas de técnicos mexicanos, convergieron hoy en un mismo punto. La plataforma de lanzamiento 39A en Cabo Cañaveral, Florida. Ahí en una posición vertical se encontraba el transbordador Discovery, llevando entre su valiosa carga al Morelos 1. La cuenta regresiva se desarrolló sin problemas. Para los cientos de periodistas que noten como en Cabo Cañaveral, pronto se disolvió la duda de si la nave sería el espacio, luego de las fuertes lluvias que cayeron la noche anterior. Una que provocó que se interrumpiera durante 25 minutos, por razones de seguridad, las maniobras para abastecer de combustible al tanque principal del transbordador. El día amaneció claro con un cielo despejado. Se dio el visto bueno para el lanzamiento. Eran las 5 y 33 minutos de la mañana a hora de México. La NASA informó que el lanzamiento se retrasó únicamente cuarenta milésimas de segundo, lo que lo convirtió en el más exitoso hasta la fecha. En cuestión de minutos, el Discovery a altura de más de 130 metros. Se desprendieron los dos cohetes de combustible sólido del tanque principal, cayendo al mar para ser recuperado. El Discovery siguió su camino utilizando sus tres motores principales hasta llegar a 300 metros de altura. Y fue entonces cuando se desprendió el tanque principal de combustible. La nave comenzó a girar alrededor de la Tierra a una velocidad de más de 26 mil kilómetros por hora. Al llegar a su sexta órbita, tal y como estaba programado, se iniciaron las maniobras para colocar al Morelos 1 en el espacio. Era a la 1 y 20 de la tarde, hora de México. Minutos después se dio el visto bueno para que un mecanismo hiciera girar al satélite a razón de 50 revoluciones. A la 1 de la tarde, 37 minutos y 51 segundos, se ordenó que se liberara antes que impulsaron al Morelos 1 fuera de la nave. El primer satélite mexicano de telecomunicaciones se encontraba ya en el espacio. El Discovery se encontraba a unos 30 kilómetros del lugar, en tanto que el Morelos 1 completó una vuelta a la Tierra. Fue entonces a las 2.23 de la tarde, cuando se encendió el llamado cohete de propulsión de apogeo, que impulsó al satélite a una órbita elíptica a 36 mil kilómetros de la Tierra. En aproximadamente tres días se pondrá en marcha un segundo cohete de propulsión, que colocará al Morelos 1 en una órbita muy similar a la necesaria para operar comercialmente. El Centro de Control Espacial en Ixtapalapa, en la Ciudad de México, que desde esta tarde empezó las operaciones de control y seguimiento terrestre del satélite, se encargará de guiar al Morelos 1 a su órbita definitiva. Una vez logrado esto, se desplegarán las antenas y paneles solares, y el Morelos 1 quedará listo para operar. Una comitiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por el titular de la dependencia, ingeniero Daniel Díaz Díaz, presenció el lanzamiento. Después se trasladó en avión al Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston, Texas. Luego de una visita al Centro de Control de la Misión, el Secretario de Comunicaciones y Transportes de México ofreció una conferencia de prensa, en la que confirmó que la colocación del satélite Morelos 1 fue todo un éxito. Anunció que el satélite comenzará a operar en julio próximo. Puesta en órbita del Morelos 1, se inicia una nueva etapa en el campo de las telecomunicaciones en nuestro país. México tiene desde hoy su propio satélite. Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston, Texas, informó Francisco Portuño. La firme determinación de los pioneros de aquel tiempo logró hacer realidad lo que parecía imposible. Y es que ningún país con las características de México había logrado tal avance tecnológico en ese tiempo. Esto fue hoy con una perfecta coordinación. Aquí se transmitió a todo el país el lanzamiento y los pormenores de Discovery Morelos 1. Técnicos, camarógrafos, ingenieros, conductores, reporteros, productores, todos enlazaron sus esfuerzos y la imagen del histórico momento llegó desde la Jusco a todo el país. La transmisión se inició exactamente a las 5.15 de la mañana. México entero presenció el despegue del Discovery. La señal de origen provino directamente a través de los satélites Intelsat 4 y 5. Viaron la señal a la torre de telecomunicaciones desde las unidades móviles en Houston, Cabo Kennedy y el Centro de Control Espacial Walter Buchanan en Iztapalapa. El Salvador Landero Sayala, subdirector de explotación de satélites nacionales, dijo que todo ha salido conforme a lo planeado. Esta tarde alrededor de la 1.35 y unos 45 minutos se enciende el motor de perigeo que lo pone en la órbita de transferencia. En esta órbita de transferencia durará unos dos días para llegar finalmente a su posición definitiva, que esto ocurrirá aproximadamente en unos tres, tres días y medio. El 4 de octubre de 1982 se publicó la noticia de que se iniciaría la construcción del satélite mexicano Ilhuicahua, que en Nahuatl significa el señor dueño del cielo, tras la firma de un convenio entre el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Emilio Mujica Montoya, y el vicepresidente de la empresa Huge Communication International, Norman Average. A finales de 1982 y principios de 1983 desapareció el nombre de Ilhuicahua, y en marzo de 1983 el proyecto de satélite se denominó Morelos, en honor de José María Morelos y Pavón, siervo de la nación, quien encabezó el más decidido movimiento por la independencia de México. Iniciaba entonces el sexenio en el que los ingenieros Rodolfo Félix Valdés y Javier Jiménez Espriu eran secretario de Comunicaciones y Transportes y subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. Siendo ya secretario de Comunicaciones y Transportes el ingeniero Daniel Díaz Díaz, se realizaría el lanzamiento del Morelos I, iniciando el plan de entrenamiento de los especialistas que habrían de operar el sistema, así como los preparativos para la instalación del Centro de Control de Iztapalapa, donde una de las mayores prioridades fue la de seleccionar a ingenieros con un perfil de experiencia, preparación y capacidad. Fue así que, el 3 de junio de 1985, se inauguró el Centro de Control y Seguimiento Terrestre del Sistema de Satélites Morelos, y al 17 de junio de 1985, se lanzó al espacio el satélite Morelos I, desde Cabo Cañaveral, Florida, en el transbordador Discovery, que entraría oficialmente en operación el 29 de agosto de 1985, con una comunicación entre la casa donde naciera el general José María Morelos, en Morelia, Michoacán, y la Torre Central de Telecomunicaciones en la Ciudad de México. El satélite mexicano, que poseía una forma cilíndrica, con 6.62 metros de longitud al desplegarse, así como 645.5 kilogramos de peso, representó un gran avance tecnológico para unificar las zonas rurales y urbanas, pues cubrió el territorio mexicano y ofreció servicios de telefonía, datos y televisión. Entre los primeros usuarios del revolucionario sistema Morelos estuvieron Televisa, y mi visión, hoy TV Azteca, Pemex, teléfonos de México, servicios de telefonía rural, las cadenas de radio OIR, Raza y Radio Centro, y como redes públicas y privadas, Ceneam, Issste, Banamex, Seguros de México, Chrysler, Tecnológico de Monterrey, el periódico El Nacional y la UNAM. Por ello hay que destacar la firmeza y determinación con la que el ingeniero Javier Jiménez Espriu, entonces subsecretario, y hoy secretario de la SCT, impulsó el primer sistema de satélites nacionales. Él confió en directivos e ingenieros del centro de control desde el inicio de operaciones. Se demostró la capacidad de los ingenieros mexicanos, tanto por dicha iniciativa, como por la habilidad para controlar y operar en forma exitosa a los satélites en los siguientes años, y resolver de manera exitosa los problemas que se presentaron en el caso del Morelos I, como el caso de descargas electroestáticas, falla de tres amplificadores, y falla de un sensor de voltaje de la batería número 2, mismos que se detectaron y superaron oportunamente, con lo que el talento de nuestros ingenieros comenzó a destacar desde su debut mismo en la materia satelital. Una de las mayores satisfacciones que se tuvieron fue la autonomía en el control, operación e ingeniería. Posterior al lanzamiento, en poco tiempo se asimiló la tecnología satelital, y no fue necesario contratar apoyos como lo hicieron otros sistemas similares al nuestro, como los de AT&T en Estados Unidos, los de Indonesia o los de Brasil, por mencionar algunos ejemplos, en los que mantenían el apoyo de personal extranjero en la etapa de post lanzamiento por uno o dos años. Hoy, 17 de junio, hubo un acontecimiento que, por su enorme importancia, me mantiene muy contento. De Cabo Cañaveral salió con rumbo certero la nave que transportaba a nuestro Morelos I. El satélite, usted sabe, pronto va a entrar en funciones. Tendrá gran utilidad para las comunicaciones. Por esto mismo es enorme la importancia que esto encierra. Esto nos va a acercar más con los pueblos de la Tierra. De esta forma se demostraba a nivel nacional e internacional la capacidad de la ingeniería mexicana. La confianza siempre se mantuvo, principalmente por la experiencia y capacidad de nuestros ingenieros y por la seguridad de saber que la formación obtenida de nuestras instituciones de educación superior era una garantía en la realización de proyectos de gran magnitud. El icónico lanzamiento del Morelos I, primer satélite de telecomunicaciones en la historia de México, abrió toda una nueva etapa de posibilidades tecnológicas que hasta hoy rinde frutos con las nuevas generaciones en materia de conectividad, bandancha y comunicaciones, protección de la población ante desastres naturales y otros servicios de alto valor agregado tecnológico y social para nuestro país. Gracias a la gran visión de Estado y de futuro de aquellos visionarios que hicieron historia al cristalizar, contra todo pronóstico y con gran éxito, el sueño del lanzamiento del satélite Morelos I, que hoy cumple 35 años y conmemoramos aquí, con gran orgullo nacional. Gracias.